¡Ey! ¡Escudo! ¡Escudo! Quisiera, quisiera que me dieras la oportunidad ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Escudo! Quisiera que me dieras la oportunidad para venir aquí a demostrarle a tu gente como al magisterio, que se siente bien alzado que necesita quien le baje de pantalones y para bajarle de pantalones, nada más, el diamante negro ¡Ya cállese! ¡Ey! Un minuto, por favor, un minuto antes que nada, yo no soy escudo yo soy José Solano para este cabrón ¡Ey! ¡Escudo! 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 El llanco el gitano es mi consentido y él viene presentando y tú te vas a ir a la chingada ¡Aguas, cabrón! Con lo que andas diciendo porque acabándole de partir su madre ese güey y a este señor voy sobre de ti, cabrón ¡Ey! 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 ¡Escudo! ¡Escudo! Te la voy a poner más fácil ¡Ahí te va! ¡Escucha! ¡Escucha lo que voy a decir! La próxima semana tu hijo se atrevió a retar al mío por el campeonato de la división Kids. ¿Qué te parece? Vamos a ponerlo elegante. Tú vas a ser second de tu hijo y yo voy a ser second del mío, güey. ¿Qué te parece, güey? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, escudo! ¡Es cobarde, cabrón! Este güey no tiene... ¡Esculito! ¡Esculito, sal! ¡Mira, Diamante! ¡Antes que nada! ¡Se callan porque no hablan su padre, cabrones! ¡Mira! ¡Aquí te voy a decir una cosa, Diamante! ¡Mírale que no hable por la puta! ¡Cabrón! ¡Te respeto! ¡Eres un maestro, güey! Pero a mi patrón nadie lo reta. ¡Están retando a mi patrón, cabrón! ¡Cállese porque está hablando el rey de la casa! ¡Aquí! ¡Están retando al patrón! ¡El cabrón corrió por cobarde! ¡Pero aquí estoy yo para dar la cara por él, güey! ¡Ey! ¡Quítense de pinches niñadas! ¡Cuando quieras, señor! ¡Aquí estoy para servirle! ¡Y a ti, cabrón! ¡Mierro no les tengo a ninguno! ¡A huevo, güey! ¡Y ya cállese! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ya cállese! 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 La gran 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 Gracias.